Tengo la esperanza de que mi verdad venda antes de que mi piel se entienda Sé bien que en mi papel no hay quien lo entienda, pero ten paciencia Ni se sois sus tic tacs, insulso y sin disfraz me enfrenta, pero ya no hay venda, estoy en paz Desobediente y sinverduenza, la fuerza, la mierda, ya no hay quizás, la vida es un pispas Mi alma roca, mis alas cristal, si te distraes y hay ventisca agarrate a mis tracks Hoy es el tic tac de la cuenta atrás, es arbitrario, al cuello llevo un pendrive, no el rosario, no me hagas hablar Nadie emite un solo fallo, objetivo y si callo, torgo y no me da la puta gana ya Estoy aquí por convicción propia, sin discográfica ni polla, sustrajando mi pena y mi gloria Del toya, sí, sé de la ansiedad al pasar la boya y la respiro fuerte cada vez más No quiero que entiendas la metáfora, mi meta y fuera es otra, todo llegará, observa el baile de atomos y di para ti Yo no soy nadie, siendo tampoco se puede existir Otra vez, no quiero que entiendas la metáfora Mi meta ahí fuera es otra, todo llegará Observa el baile de Atomos y di para ti Yo no soy nadie, siendo tampoco se puede existir Cuento las horas, me echas de menos ya Me volví loco muy joven, incluso antes de probar las drogas Estos versos que ni pasan de largo ni están de moda Son los cuernos que sostienen mi aureola En el aire, como una espora y con suerte Y eso que el rap no me da quita ni me condecora Qué fuerte, me la quita y hasta me ha hecho llorar Mi pasión ya podía haber sido otra y no rimar por rimar Restar al azar, sabes a lo que me refiero El cuento de nunca es pesar, el mismo pero Obrando por amor pero cobrando dinero Porque este mundo es mísero y no como yo quiero Huyo de círculos que exijan vínculos No tengo títulos, tengo sangre, ventrículos, testículos El niño que sale en la foto me preguntó ¿Quién eres? Le dije tú y me dijo No puede ser y aún así No quiero que entiendas la metáfora Mi meta y fuera es otra Todo llegará, observa el baile de átomos y di para ti Yo no soy nadie, siendo tampoco se puede existir Otra vez No quiero que entiendas la metáfora Mi meta y fuera es otra Todo llegará, observa el baile de átomos y di para ti Yo no soy nadie, siendo tampoco se puede existir Ahora soy una flor sin forma Extravagante y poco predecible Aunque siempre es más creíble quien peor se informa Así que no sé de qué coño sirve Todo sigue igual Si la montaña no va a Mahoma Habrá que levantarse del sofá y sacudir la lona Ser mejor persona pero sin forzar Y acudir a una manija en todo un nuevo orden mundial Estoy al margen de todo a priori Admirable es un shaolín o un yogui Es el hip hop un hobby Detrás de mis ojos están mis celdas Si dijera lo que pienso me estaría cerrando puertas Así me fui de casa, mis padres podían ver mi cuerpo Y mis amigos pero yo ya no cabía ahí dentro Y como un tic inevitable me fui escapando Y se me hizo tarde, tanto que se me hizo eterno Es por eso que si estuve cuerdo no me acuerdo Y si hablas conmigo da la impresión de que aún no he vuelto Y a veces se adivina en mi inseguridad Ese niño escéptico, egoísta, desorientado y con talento Con una media de treinta personas por concierto A veces menos y nunca me importó Venían a verme a mí Y eso sí, ya es una cuestión de orgullo Mi logro será pequeñito, pero no es tuyo Y no, no quiero que entiendas la metáfora Mi meta y fuera es otra Todo llegará, observa el baile de átomos y di para ti Yo no soy nadie, siendo tampoco se puede existir Otra vez, no quiero que entiendas la metáfora Mi meta y fuera es otra Todo llegará, observa el baile de átomos y di para ti Yo no soy nadie, siendo tampoco se puede existir Yo no soy nadie, siendo tampoco se puede existir Gracias por ver el video.